Caminaba por la cuadra 10 de la calle El Tanfores y Miraflores, sin percatarse que dos delincuentes lo seguían. Uno con un casco puesto y empujando una moto lineal, mientras que el otro ladrón no se despegaba ni un segundo de su víctima y hace como si hablara por celular. Esperaron llegar a cierta distancia y lo interceptaron. Con un arma en mano, el ladrón amenaza y exige al anciano entregar sus pertenencias. Sin embargo, se resiste y es golpeado fuertemente en la cabeza. Tras la huida de los delincuentes, el hombre de 70 años trata de limpiarse la sangre que tenía en el rostro. Posteriormente, unas personas que transitaban se acercan a él y lo auxilian. Yo sé para que, no sé si le han robado, pero le han golpeado, dijo, o sea, pata que no estaba en la moto, han bajado y le han golpeado en la cabeza con el arma. ¿Qué le habrían querido quitar? No sé, la verdad, porque cuando yo he salido ya ahí estaba, ya las personas estaban atendiendo y no hemos visto, no sé, no he visto qué es lo que pasó, ¿no? Porque era un señor de edad. La presencia de motociclistas en esta zona preocupan cada vez más a los vecinos. Las personas que andan en moto, pues no puede identificar quién es o en qué plan andan, ¿no? Porque asaltan así, como en cualquier otra zona. De repente las cámaras pueden ayudar un poco más y que estén bien centradas. Al parecer, los delincuentes aprovechan la tranquilidad de la zona para cometer sus delitos. Los vecinos denuncian que hace unos días el portero de uno de los edificios de esta calle Miraflorina fue amarrado de pies y manos. Ha sido la semana pasada, según he escuchado, pero también el chico que está acá en el día no me ha confirmado. Le estaba preguntando hoy día de que si realmente ha sucedido y hay personas que me han comentado. Nosotros acá es llamar a Serenargo, es lo más conocido, o al 105, pues, para esto. Y llamamos mayormente a Serenargo para avisar de carros mal estacionados o abandonados, ¿no? O sospechosos también. O sospechosos, por supuesto. Y pediríamos ayer a la municipalidad que las cámaras estén operativas, pues, no sé si hay cámaras acá. Ahí vemos que hay dos cámaras de seguridad, ¿no? Esperemos que esté funcionando porque eso es lo que va a ayudar más, ¿no? La policía trata de identificar a estos sujetos que han sembrado el terror, sobre todo en las calles Juanfanín con Alcanfores.